Las cosas como son, el que se esconde es el peor No puedes ver si soy feliz, nadie me obliga a sonreír No tengo rey ni religión, mi piel es de camaleón ¿Qué le voy a hacer? Si he vuelto a nacer, con mi propia ley No hay ninguna fe que mueva mis pies Si me ves descolocado, es porque pasas a mi lado No pierdo el tiempo en discutir, de las batallas que perdí Sabré esperar en mi rincón, no pasa el tiempo en mi reloj No, ¿qué le voy a hacer? Si he vuelto a nacer, con mi propia ley No hay ninguna fe que mueva mis pies Si he vuelto a nacer, con mi propia ley No hay ninguna fe que mueva mis pies Tropezar es normal cuando te ciega el sol Pa' volar, robe las alas a un sucio gorrión No hay verdad, pa'l que arranca un lobo el corazón Si al final, todo acaba al fondo del cajón ¿Qué le voy a hacer? Si he vuelto a nacer ¿Qué le voy a hacer? Si he vuelto a nacer Con mi propia ley No hay ninguna fe que mueva mis pies Saquear alrededor Es tu ritual de ganador No jugaré a sobrevivir Con los despojos de tu festín Y le daré la espalda al sol Me abrazaré fuerte al timón ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Si he vuelto a nacer Con mi propia ley No hay ninguna fe que mueva mis pies Si he vuelto a nacer Con mi propia ley No hay ninguna fe que mueva mis pies 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 Gracias por ver el video.